¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. ¡Ni se esperan! ¿Quién puede seguirlo? Se emplea a fondo en el costado. ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Este sí tiene calidad! ¡Despeja al centro del campo! En ese sentido, este es un juego muy precavido. ¡Le pega a portería! Kevin Federico Lertora ¡Han pasado 15 minutos! Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías y en pintura. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. La juega hacia la derecha. Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Rodríguez Y juegan hacia adelante. ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Y va para adelante! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Federico Lertora Lisandro López ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Busca su delantero! ¡Qué buena salida! ¡Va luchando codo a codo a codo con su marcador! ¡Curre y sigue y sigue! ¡La mete! ¡Ah, no, bueno! ¡Esos no se pueden perdonar! ¡Esto es un gran oportunidad! ¡Sin problema hasta acá en el portero! ¡Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado! ¡Vaya descuido! ¡Busca colarla! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡La maneja en largo! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Rodríguez! Federico Lertora ¡Cortó el balón! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos! ¡Concidiendo en calidad y buen juego! Extraordinario trabajo defensivo! ¡No han perdido la concentración en ningún momento! ¡Y han contenido muy bien los ataques del jugador! ¡Y los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero! ¡Con momentos de estancamiento! ¡Pero para nada ha sido un partido aburrido! ¡Una vez más a jugar! ¡Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero! ¡Díaz! ¡Cambio de juego! ¡El pase largo llega hasta el otro extremo! ¡Joaquín! ¡Desvían hacia arriba! ¡Para! ¡Mancuello! ¡Dispara largo! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio! ¡Y devuelven la pelota al centro! Federico Lertora ¡Y va para adelante! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Centro al área! ¡La juega a la derecha! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Busca su delantero! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Centro al área! ¡Saca del peligro! Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora ¡Mete el disparo! ¡El balón va hacia adelante! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! Federico Lertora ¡Recibe el pase del área! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Esta es la buena! ¡Va a disparar! ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! ¡Al fin se rompió el empate en estos últimos minutos! ¡Esta fue la definición de crack! ¡Gracias! ¡Oh mi amor! ¡No! ¡Está es el plallazo! ¡Sacace su his Diana! ¡Mara! ¡Guau! Ventaja de 1 a 0 Estamos en el momento en donde el entrenador Tiene que tomar determinaciones Seguir con los 11 adentro O voltear al banquillo E involucrar un cambio táctico Buena champa de la zona defensiva Sin duda tiene que continuar así Pues no les va a quedar otra más Que trajo la guillotina por delante De eso no existe duda mi Cristiano Intenta filtrar Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Federico Lertora La patea hacia adelante Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Filtra el balón Cortó el pase ¡Atención con mis pobres! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Esto ya se empató La gran acentuera Pedazos de todo Esta sin duda alguna Es una definición De otra galaxia Esto tiene solo una pesadilla Para los pobres porteros La pelota se mueve Para cualquier parte Y hace imposible Predecir a dónde van del vino Es hora de ver algunas caras nuevas En la cancha Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad Para definirlo Y ahora ya tienen la pelota Va hacia el extremo izquierdo Impresionante la jugada Y levanta la bola El árbitro consulta Su cronómetro Se terminó Empate al final Nadie pudo lograr la victoria Pero el partido fue magnífico Con mucha pasión y entusiasmo Tanto en el pasto Como en las jadas Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama Y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos Al nombre del señor Luis García Y Cristian Martín Agradecemos a nuestro experto El doctor García Un gran anfitrión Cristian ¡Gracias!